André, mis compadres, y ya me dice más o menos, así bien, bueno, se va a 100% de chalos Y que salgan a los bichis trompetones mundiales, pero bueno ¡Tisitita! ¡Sonte Alba! ¡Sonte Bueno! ¡Sonte Amor! ¡Sinquidita! 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 Y de las fuentes, yo no estás a quemar, lo que no es, mi mar y frente, son dolor de agua, que hermosa de borrula. Pero cuando nos culpamos, nadie de la vida nos va a separar. Y de las fuentes, yo no estás a quemar, lo que no es, mi mar y frente, son dolor de agua. No estás a quemar, lo que no es, mi mar y frente, son dolor de agua, que hermosa de borrula. Pero cuando nos culpamos, nadie de la vida nos va a separar.